Vamos a describir esta imagen juntos. En esta foto podemos ver una carpa de color naranja al aire libre en mitad de la noche. Dentro de la carpa hay una luz artificial que la ilumina por dentro. Detrás de la carpa se puede ver un lago con el reflejo de las montañas. Más atrás se pueden observar montañas con nieve en la parte superior. En la parte posterior también se pueden ver muchos árboles. El cielo está despejado y por eso se pueden ver muchas estrellas. Tarea. Describe la siguiente imagen. Y si quieres ver más videos como este, haz clic aquí. Nos vemos pronto. Chau chau.